¡Suscríbete al canal! Peñarol, o la verdad que llegar a estas instancias finales, Fernando, me imagino que pesará, que no es una final. Y la final, no hay excusa posible, señores, cuesta una barbaridad llegar, y más a la Commonwealth Sudamericana. Es una gran final donde hay que poner todo lo que han hecho durante toda la temporada en 90 minutos para definir si sos el mejor, si sos el segundo. ¡Suscríbete al canal! Mario Coy fue el partido del que más nervioso te pusiste. La verdad que no sé si era la conciencia que te harían, o me sentía bien, o me gustaba jugar, que era lo más importante, pero nervioso nunca estuve. El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas. Es un placer, como siempre, estar junto a Mario Quimpes este partido pintabueno. Se va a escapar por la línea de Cal. Abre la cancha. Va de nuevo con la entrega su compañero. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Ahí se viene y si se anima, no clava. Se juntan alrededor de la pelota, tratando de encontrar a alguno libre. Y devuelve la bocha. Se dieron la bocha. Balón interceptado. Han completado la jugada. Esta es posición adelantada. Han regalado la posesión. Ahí va, habilitado para definir. Jesús Trindade. Buen corte justo a tiempo. Grande, nena, qué buen pase metió. Se abre camino sin problemas. Qué buena, pelota metido. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Buena devolución de pelota. Tíralo al centro. Tiro. Atento, que parece buena. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Jesús Trindade. Giovanni González. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Y sigue con su magia tocando el balón. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Ahí entregan el balón. Jesús Trindade. Ahí se viene, lo va a tener. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Mirá que le querían, lo va a tener. Y saltan de tan poquito. ¡Pum! De cruz a puro. ¿Cómo de cruz a puro? Está a full. Señores, esto es lo típico acá. Lo vamos a ver directivo porque es directivo, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia. Que la quiero nada a jugoso. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Apenas uno a ciro el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Un resultado fiel reflejo del trámite del partido. La verdad que la lentitud ha sido predominante. Sí, me parece que existe demasiado respeto entre estos dos equipos. El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya. Nos ponemos las pilas. Segundo tiempo de este partido copero. Que nos ha brindado emociones. Jesús Trindade. Se viene acercando. Buena pelota entre las líneas. Hay chance. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Y está para el empate. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Jesús Trindade. ¿Será que se viene el gol ahora? Mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón. Muy bueno el cinto atrás. ¿Quién querían saber cómo se siente la gloria? Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Fíjate en la repetición Fernando. Cómo levanta la cabeza. Y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Y el arquero nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte. Una precisión justa. Y a media distancia como le gusta a todos. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Esta puede ser buena. Llevaba peligro esa jugada. Pero queda en el recuerdo nada más. Ahí se le fue la boncha. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Y sigue con la pelota. Esa pelota ha salido. Ahí lateral. Ahí se retira después de un buen partido. Sin caer en lo excepcional. Creo que ha tenido una actuación bastante buena. ¡Grompo si puede ser! Lograrán achicar diferencias. Muy buena defensa. Pero esto puede terminar en gol. Avanza firme con el balón. 10 minutos para que se termine el partido. ¡Qué manera de perder el balón! Calentamos la garganta. ¡Empezamos a gritar o no! Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Grompo si puede ser! 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 se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso se termina la copa sudamericana con este silbato y con esto también arranca una nueva fiesta para este club vaya si merecido tienen el festejo la copa sudamericana se va con ellos